Voy a encontrar a tu familia como te lo prometí Así sea lo último que haga en mi vida ¿Puedo? No es conveniente Esto es una casa decente y yo no quiero que la gente vaya a murmurar Nadie me vio entrar Pero te pueden ver salir Necesito hablarte Tú dirás Puedes quemar la casa, la gran, entera, el país, si tú quieres Pero hay cosas que no vas a poder quemar Bueno, esa casa estaba... Esa casa estaba llena de nosotros Bueno, la casa no está Pero nosotros estamos aquí Está bien Tú hiciste que la Candela Se llevara los buenos recuerdos Pero también se llevaría a los malos No Porque esos Los llevo yo aquí Metidos en mi pecho Tendré que hacer que tu pecho arda de amor para que se vayan también Eso ya no es posible ¿Por qué? Porque ya no somos los mismos, Maximiliano Ahora tú eres lo que tú querías ser Poderoso Arbitrario Déspota Ya tú no eres el que yo conocí Así me ves Así te ven todos ¿Y tú? Tú no eres el mismo ¿Qué te provocó? Miedo Y es por eso que me niega que teníamos un hijo Tú tienes tus hijos Tu familia ¿Por qué me acosas? ¿Por qué sigues empeñado en ponerme de frente al pasado, Maximiliano? Un hijo no es el pasado Es el presente Es el futuro No hay hijo ¡Sí lo hay! No me grites No me atropeyes Sal de aquí, por favor Tú y yo no tenemos más nada de qué hablar Me estoy muriendo por ti No tiene ningún derecho Son más de 20 años caminando Solo por la vida Besando tus recuerdos Deseando que la vida te pusiera de nuevo frente a mí Un día supe cuando te fuiste del pueblo Que ibas a tener un hijo de nuestro amor Y que lo ibas a tener, sí Iba, iba, iba Porque ese hijo no nació nunca La vida te pusiera de nuevo ¡Acinta! ¡Me vas a volver loco! ¿Qué más quieres de mí? La verdad, la verdad sobre nuestro hijo. ¡No existe! ¡Mentira! ¡Mentira! Ya te lo dije. Yo nunca pude olvidar. Nunca pude perdonarme. Yo lo perdí. Lo perdí. Lo perdí. Perdóname. 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 ¡Gracias! Párate aquí, por favor No deben vernos juntos Tal vez Siento un gran vacío No tienes la culpa Sí, la tengo Tantos años Creyendo que habíamos tenido un hijo Tantos años esperando Leyendo Esperando No te sientas mal Fui yo quien no quiso que tú lo supieras En mi corazón Ya yo tenía un sitio para él Al lado tuyo Junto a ti No es fácil aceptarlo así A yo lo amaba Para ti Para ti Maximiliano Cuando tú permites Que se abra tu corazón Eres un hombre maravilloso Trata de ser feliz Eso Estará bien Para mí ¡Suscríbete! ¡Se organizational! ¡Se reinventa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!